Cómo activar el DPI en cualquier celular Android, nos vamos rápido con el tutorial, vamos a buscar ajustes, vamos a bajar la barra de arriba para abajo, la de notificaciones y nos vamos a meter en la tuerquita que sale en la parte superior derecha que es configuración, vamos a desplazarnos hasta la parte de hasta abajo y vamos a buscar acerca del dispositivo, nos metemos, después estando aquí nos vamos a bajar y nos vamos a desplazar a la parte donde está versión, ok? Aquí nos metemos donde dice versión y aquí nos sale ya el número de compilación, lo vamos a tocar 5 veces o las veces que sean necesarias simultáneamente para que nos aparezca, ok? Ahí me pone para poner mi contraseña, una vez que pongas tu contraseña te pone, ahora estás en modo desarrollador, para los que me pregunten qué es la contraseña, la contraseña es con la que desbloqueas tu pantalla o de tu celular Ahora ya nos dice que somos desarrolladores, nos vamos a ir para atrás para buscar el modo desarrollador y después nos vamos a ir nuevamente para atrás y lo vamos a encontrar en donde dice ajustes del sistema Y en ajustes del sistema nos vamos a desplazar a la parte de abajo y vamos a buscar la opción que no salía antes que se llama opciones del desarrollador Nos vamos a meter ahí en opciones del desarrollador y aquí vamos a buscar la parte donde diga dibujo, vamos a desplazarnos más para abajo, vamos en red, más para abajo ingresar Aquí está, miren, de hecho dice dibujo aquí en la parte de arriba, significa que es en esta sección, vamos a bajar y a desplazarnos aquí abajo donde dice ancho mínimo Y este ancho mínimo significa que este es el DPI, cuando tú aumentas el número del DPI vas a aumentar la sensibilidad del celular Si tú por el contrario disminuyes este número de 360 vas a ser más lenta la sensibilidad Entonces si nosotros tenemos 1500 por ejemplo ponemos 1500 de DPI, todas las letras y aplicaciones que tengamos en la pantalla se van a hacer más chiquitos Entonces eso va a aumentar la sensibilidad cuando tú te metas al juego vas a poder jugar mejor Si como por ejemplo lo bajamos a 200 todo se va a hacer más grande pero la sensibilidad va a ser más lenta Entonces el DPI es ancho mínimo y de esta forma se activa Para desactivarlo una vez que ya no quieras tenerlo nada más le pones en regresar Pones el número que por ejemplo aquí me sale 360 yo te recomiendo que apuntes el número de tu DPI 360 Pones el normal que es, cancelamos y después nos vamos hasta arriba Y ponemos en apagar opciones de desarrollador, tildamos esta casilla Nos vamos para atrás y como ven ya no sale aquí, no sale en ajustes del sistema y con eso lo desactivamos Así es que de esa manera se activa y lo puedes aumentar hasta 1500 o depende de tu celular cuando te deje 800 Y lo puedes apagar de esta manera, bueno sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos en un próximo video, bye